¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Música Nueva. Formada en Pilar en el año 2003, la banda nace como un grupo de amigos que se juntan a pasar el rato haciendo canciones. Poco a poco esa idea fue mutando y hoy son un grupo que tiene como objetivo mostrar los ideales y pensamientos que movilizan a sus integrantes. Participaron en festivales como el Pepsi Music o el Kilmer Rock y ganaron la edición 2013 del bombardeo del demo de Rock and Pop. Lo que suena ahora en Música Nueva es No Importa Cómo de Pecado Original. El valor, el único color de la locura que pueden ver los cuerdos es ese miedo que el león sabe leer en los ojos del tomador. No le haces del miedo al miedo, él sabe mejor que vos, que no es bueno hablar de negocios con un climador. No le haces del tiempo al tiempo, él sabe mejor que vos, que el saber esperar es un arma en las manos de un sabio. No importa cómo, ni cuándo, pero si ha de llegar, esa oportunidad será de aquel que sepa. Calcular la distancia que hay entre un anhelo y la verdad. La distancia que hay entre un anhelo y la verdad. DR. Si, bean Si. ESNATO. ¡Gracias! 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 La distancia que hay entre un anhelo y la verdad La distancia que hay entre un anhelo y la verdad ¡Gracias!